Lo primero que vamos a hacer es que vamos, un segundo, un segundo, vamos a dorar las pechugas de pollo que lo que hice fue que las corté por la mitad, o sea las dejé en mitad por porción. Al tiro voy, al tiro voy un segundo, no porque no encontré champiñones en el, por ejemplo si usted no encuentra champiñones, porque duran poco, entonces si se va muy tarde al supermercado hay veces en que no están o si va muy temprano todavía no llegan, ya, entonces lo que hice es que los compré en conserva, ya y se quedan muy tranquilos, listo, pim, 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 ya. Lo que vamos a hacer es agregar un poco de aceite en un sartén, vamos a ir, y muy simple voy a dorar, pero solo dorar el pollo, ya, no quiero que se termine de cocer 100%, o un sellado como se llama, ya, entonces empezamos a sellar el pollo en un sartén y en otro preparamos la salsa de vino. Siempre es útil saber hacer una salsa de vino, de vino de tinto, porque no, porque esta salsa sirve para carne, al vino, para todo lo que uno quiera al vino, para un pollo, da lo mismo, para también de repente unas papitas doradas, también le puedes agregar una salsa de vino, y no hay problema, muy sencillo, tenemos acá zanahorias, cortadas así, muy relajado, como que hay en el fondo, muy relajado. Está en una etapa cubista de la cocina. Bien acá, un trozo de cebolla, así, un, dos, tres. Como cayó, el vino tinto. Ya, pero ahí tranquila. Déjale un... ¡No, va! Ya, el vino tinto. No, no, no. Mejor que la relleno después. Ya. El vino tinto y el caldo de carne. ¿Ya? Junto a esto tú agregas un piadito de olor. Vas a agregar también perejil. Con el piado de olor, con el laurel. Se fuego. Ya, y aquí entonces lo que tienes que hacer es dejarlo hervir por media hora. ¿Ya? Una vez que llegue de media hora, tú lo vas a colar. ¿Ya? Acá yo ya lo colé y lo que yo le agregué es que mezclé. Acá tengo mantequilla con harina. Ah. ¿Ya? Le agregué una cucharada de mantequilla con harina. A esta reducción de media hora, que después colamos, una cucharada de mantequilla con harina. ¿Cuántos kilos voy a bajar con esto? La textura, la textura de la salsa. La miel va a bajar. Está perfecta. ¿Cómo se llama eso, el resultado final? Salsa de vino tinto. Muchas gracias. ¿Qué se llama? Bueno. ¿Vas ahí, Dorado? Por eso nos quemamos los dedos también. Vamos a ir. Ahí a la cocina, claro. Claro, que no vete, cuando no meten los dedos, no seguís tindiendo. Y el salte se quema. Bueno, ya, lo que voy a hacer entonces ahora, acuérdense, siempre que corten, tienen que tener acá un paño húmedo, abajo de, para que no se quemen. Y voy a usar entonces las masitas, que las tengo acá, en el refrigerador, para mostrarles cómo vamos a armar. La Virginia es quemada. No es saba. Es quemada. La Jazz tiene un amigo que es al vino y que le da la salsa al vino. Oye, las masas, las masas que venden para hacer empanadas, si es que quieres hacer la masa, anda a mi receta de chaparritas en www.lared.cl y esa masa funciona perfectamente. Una botella de chaparrita. Vamos a hacer empanada. La vamos a estirar un poco, ya, para hacerla más... Más delgadito y mía, María, nos ha saludado a todos los niños que salieron de vacaciones y que te siguen. Niños, no nos había saludado. ¿Cómo están? Aquí estamos haciendo con la masita y la estamos estirando, lo puede hacer con la mamá, con el usnero y jugamos a la masita. Oye, miércoles, especial cortometraje animado, así, pero es lo último, lo nuevo. Oye, si te corto un poquito, da lo mismo. Ahí. Oye, ¿sabes que te ha faltado? Tengo un robo, yo no sabe funcionar. Era tan mejor, me íbamos a asustar. Ahí, ¿sabes que me robó? Entonces, en una lata para hoy, me vas a empezar. Felipe, Felipe, Felipe. Al mar. Al mar. Felipe. Oiga, está salta, no se cuestione de el chato. Cuidado lo mismo, porque ya estamos listos. Ya, para que no se pongan mañazos. Ponemos acá, entonces, una masa, lo que voy a hacer es que le voy a agregar, muy sencillo, compras el paté que tú quieras, le agregas un poco de, bueno, si tienes presupuesto. Puede ser el paté común. Puede ser el paté que tú quieras. ¿Que me gusta más que el de ternera? Vamos, ahí, sí, perfecto. Luego agregamos un trozo de pollo dorado. Ya, ya, el pollito dorado. Perfecto. Vamos con un poco más de paté encima. Todavía no lo veo. No, ultra fácil, se mueven. Vamos ahí, y sobre esto agregamos láminas de champiñones. Si vas a ocuparlos en conserva, están perfectos. Así nomás, o si no, tendrías que haber salteado un poco en mantequilla. Ya, vamos con la sal, con un poco de pimienta, y armamos estos paquetitos de regalo, porque además la receta hace alusión a esta época, porque son unos regalos de pollo. Ya, son sorpresas. Ya, vamos ahí, con una yema de huevo. Qué buena. Claro, porque los invitados no saben qué hay dentro del paquete. No, y sorpresa. Los tienen que partir el paquete, para que queden que abridos y listo. Miren, miren acá, ya, vamos. Voy ahí, presiono, pinto un poco más, no importa, porque necesito que haya una yema de rojo. Con esto que pintáis, ¿qué es? Vamos ahí. Se llama Dora, que es solamente la yema del huevo. Dora, como la que explora, así como chiquita. Como duro la explora, Dora, sí. Dora, que es yema de huevo con un poco de sal, muy simple. Voy acá. Y miren cómo yo voy ya armando estos regalitos o paquetitos de pollo relleno. Vamos a hacer lo mismo secreto acá, ¿qué onda? ¿Cómo se va a hacer? ¿Estamos acá? ¿Sí? Sí. Ah, miren. ¿Y usted va a tener doble? Porque va a tener acá en la sesión. ¿Qué? 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 Esta Navidad es el nuevo libro del chef Carlos von Müller, titulado Manos del Sur. Este libro es un homenaje a todas las mujeres, a la tradición y a la herencia de nuestros antepasados. Un trabajo de recopilación de recetas de toda la cuenca del lago Yanquihue. Las alemanas de esta zona le revelaron sus grandes recetas apensuradas por años y Carlos las escribió, la fotografió y dio vida a este libro maravilloso, Manos del Sur. Un libro bicentenario, ideal para regalar en estas fiestas. Lo encuentras en todas las librerías del país. Con Salfate estuvimos ojeando el libro. Hay una fotografía preciosa, además de las señoras que le revelaron las recetas a Carlos. Así que lo felicitamos a Carlos por este libro que sacó. Y lo recomendamos. Y lo registo y es buenísimo. Vamos ahí entonces. Acá está haciendo otro regalito de pollo. Y vamos ahí entonces cerrando todos los costados para después pintarlo. Pintarlo con un poco de dorado. Sí, como un bolito. Virginia puede ir adentro con carne, con camarones, con... Ahora gritan, Virginia, cásate conmigo. Pucha, preguntémosle al serio ya. No sé qué opinan. Vamos así. Desde Chiloé te saludan. Cómo alegra la mañana, Virginia y María. Se viene la receta, la receta, la receta. ¿Ya? Y se las voy a mostrar. No me quiero quemarme, no voy acá. Oh, qué buena. Acá, acá tengo... No, pero si pensé lo lindo que se ve, eh. Pues miren. Vamos. Entonces, ponemos... Oh, qué buena idea. Yo almuerzo acá hoy día. Sí. Un poco de salsa abajo. Vamos acá. Salsa de limbo. Eso de limbo, creo que es más. Salsa de limbo. Sobre la salsa, vamos con... Ay, Virginia, te lo he... Mira, 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 con las cosas. El regalo. Y, por supuesto, vamos a agregar unas papas duquesas. Muy fácil de hacer, sonaba complicado. Vas a partir el pollo y por dentro vas a tener este paté que se va a derretir junto con los champiñones. Maravilloso, exquisito y muy fácil. Excelente, esa es. Oye, es por mañana.